¡Ay, chaparruda! ¡Qué chulada estás! ¡Chulada de mujer ropa! ¡Sana historia! ¡Mana y Juan! ¡Charrasquiao! ¡Y este leche es la cariñosa Gemma India! ¡A que nos escuchan a través de... ...de vida telefónica, celular... ...a donde quiera que se encuentre... ...es la Internacional Gemma India! ¡Uh, ya ché! ...es una de las lindas chicas... ...allá en casita, en sintonía de Radio Extra... ...y ahora... Puro sentimiento de Gema India, la cariñosa de siempre. Es la internacional Gema India. 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 25 y 26 de agosto Allá estaremos Mi gente de Iponohua Esa gran feria Quintenar Quintenar Bueno, los amigos que vengan de Iponohua Bienvenidos, que la disfruten ¡Vamos! Para que lo voces mi gran amigo, Brandon Maguiló De la Unión Americana ¡Vamos a los camaritos!